¿Qué es la remuneración mensual? Bueno, jovencitos, en este momento vamos a imaginar que todos nosotros somos colaboradores de una empresa y ha llegado el momento en que podamos recibir nuestra remuneración mensual. En cada una de las cuentas bancarias de ustedes han sido depositados 2.000 soles. ¿En qué gastarán sus 2.000 soles? Les voy a dar algunas ideas de lo que podrían hacer con ese dinero. Por ejemplo, podrían comprar sus alimentos. También es posible que paguen por el alquiler de la casa o el departamento en el que viven. Los servicios deben ser pagados, es algo muy importante. Incluso podría quedar dinero para una salida con los amigos. Y por último, también podríamos pagar nuestro transporte. Ahora, que tienen una idea de en qué podrían gastar su dinero, Ahora, díganme, ¿en qué gastarían sus 2.000 soles? A mí me alcanzaría para cubrir mis necesidades. Incluso me quedaría algo para guardar. A mí también me alcanzaría para cubrir todas mis necesidades. Y además, para tener una salida con mis amigos. Bueno, chicos, ahora vamos a pretender que ha transcurrido un mes. Y que nuevamente ustedes han recibido el pago por su trabajo. Seguramente estarán pensando que les va a alcanzar para cubrir sus necesidades. Pero veamos qué es lo que ha ocurrido en el transcurso de esto. No, claro que no me alcanzaría. Ahora tendría que sacar un préstamo del banco. Yo tampoco podría salir con mis amigos. Y tendría que ajustar el precio en el gasto de mis víveres. A mí no me alcanzaría, así que tendría que usar el dinero que tengo guardado en el banco. Bueno, chicos, lo que ustedes acaban de ver mediante este ejemplo, lo que acabamos de simular es el proceso de la inflación. La inflación consiste en que los precios crecen, pero el valor del dinero baja. Y por eso ya no podemos cubrir nuestros gastos. Es muy importante que la inflación se mantenga baja y estable. ¿Por qué creen ustedes que la inflación debe mantenerse baja y estable? Porque nos permite tener un control sobre nuestros gastos. Sabemos lo que vamos a gastar en lo que queremos costar. Porque evita que nos endeudemos para tratar de cubrir nuestros gastos. Así podemos tener un mayor control sobre nuestro futuro. Porque así el país tiene una imagen más estable ante los demás países. Muy bien, chicos. Lo que ustedes han dicho es muy acertado. Si el Perú mantiene una inflación baja y estable, entonces nosotros podremos tener un mayor control sobre nuestras deudas en el presente y en el futuro. Sabremos en qué gastar y cuánto queremos gastar. Y la imagen que el Perú proyectará ante otros países será de un país emergente económicamente. Ahora anotemos las conclusiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!